José y Alejandro Estamos rumbo a la pesca En el lago de Castellate Vamos a ver que tiene Dios para nosotros Así que, Javier, te damos gracias por este día Señor, tú has permitido esta salida de oro Entre José, Alejandro y yo, Señor Gracias porque tú eres el rey de reyes, señoras, señores, señores Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, Señor Gracias, Padre, porque tú tienes buenas pescas Para el día de hoy, el día de nosotros, Padre Saludos a todos los inquietines A hermano José A sus primos A sus primas Que los conocí en el juez de San Pedro Y todos los vamos a estar buscando Saludos, compañeros Así es que Les mando Realmente, saludos a ustedes Y vamos a ver los dos de la pesca Esta pesca va dedicada para ustedes Los otros de Chacenes Saludos a todos los huspros a agarrar ahorita ya está subiendo la superficie no sabemos qué es pero lo estamos pegando aquí si es que el primer frapper que viene señores aquí lo agarramos ya no está grande señores está como ya libra pero yo pienso que este animalito no sé si nos vamos a llevar o lo vamos a dejar como pueden ver ustedes aquí señores segunda captura teníamos como unos a quizás 10 minutos y como pueden ver ustedes aquí alejandro ha pegado el segundo así es que este es un frapper grande señores estamos nosotros aquí vamos mostrándoles la pesca ustedes pueden ver señores pescando aquí está jose alejandro ahí viene pienso que el pescado está cansado pásenme la red bro como pueden ver ustedes aquí aquí el bro ya casi ya lo tiene así es que dice que dice que nomás no sea cabezón pero pesca, pesca señores este no es padre señores este es un strapper estamos pegando un strapper grande señores así son los strappers te jalan les gusta pelear un ratito ¿cuál es esta crees? ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? ¿cuál es esta don Eduardo? ¿cuál es su caña? esta es mi caña mira nomás la caña que le regalé el bro ya jajaja yo no sabía si es que me da alegría como le decía aquí el brother Alejandro que a veces el tiempo no nos no nos acomoda a pescar verdad pero este este se nos dio la oportunidad el día de hoy y trajo a su primo a pescar ahí estamos así es que con pelas y mira para abajo para arriba para abajo y para arriba eso así ahorita ya estuve anda eso así despacio no le va tan duro despacito si es grande así 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 déjalo 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 ¿está grande? si déjalo así así para arriba y ahora arregle 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 eso para arriba arregle todo para abajo agacha tu caña para abajo todo para abajo y la arregle para arriba ahora arregle para abajo ahí está ahí viene señores un frepe un frepe grande que ha agarrado ahorita este brother así es que aquí estamos señores pueden ver la captura que ha hecho el kid brother alejandro señores miren ya nomás agarrando lo agarrando este gran animal señores como pueden ver aquí y soltando el anzuelo así es la suerte señores este animal está como de unas 10 libras mínimo 8 como pueden ver ustedes aquí alejandro brother no no brother ahí estamos ya sabe pueden ver aquí el brother alejandro contento es la primera captura yo le dije a él que estamos en otro espacio que os he señores así es que ahí estamos como pueden ver ustedes el animal ya sabe brother ahí estamos para servir otra vez alejandro señores otro tiburón grande aquí pescamos de todos tamaños así es que cuando pasen estos videos señores estamos mostrando pesca porque pesca es pesca no más que los pequeños los estamos dejando ir no más que cuando nos los llevamos los pequeños es el motivo que les quitamos el anzuelo y pues el pescado se muere verdad y es donde los echamos estamos en Bucapura señores yo pienso que va a ser un catfish va a ser un padre y es donde corren cuando corren cuando corren que es pueden estar viendo ustedes ahorita le digo si gracias si empezó a cabecear es un gran catfish está grande no tan grande pero aquí está señores wow gente pueden ver ustedes aquí la captura de este catfish así es que tan ampliento que estaba este animal que pueden ver ustedes señores ese catfish si estamos haciendo capturas señores por de pequeños ahí estamos activados está pequeñito asi un gran ad un gran an una albina una albina va a ser striper ya te emociono ya? ya me emocione me pasa la red brother disculpa por favor estamos a agarrar este esta captura que tenemos aqui ya me emocione no 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 esta grande esta grande me esta dando pelea ven me esta dando pelea no 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 es un striper grande es un striper grande no cabecea no cabecea es bobina? o posiblemente es bobina pero lo que sea esta pesado no 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 es un striper no 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 este es animal canijo ay cabrón miren nomas ay miren nomas señores ay y luego con las olas de aqui como pueden ver señores tremendo animal miren una dos tres y cinco dedos tres cuartos cinco dedos miren señores con hilo seis hilo seis señores miren chulada es que ahi estamos señores como pueden ver ustedes aqui tremendo animal miren y no mas acá caeron dos monstruos puedo decir dos striper grandes uno queda Rocky y mi amigo Alejandro y uno queda Rocky y su servidor aqui el ruedo de Jose tambien tuvo mucho pique de todo tamaño asi es que ahi estamos miren uno dos dos siete tres hilo hay los este dos tres We got to around 8 lbs, como pueden ver aquí, es still alive. Y... ... 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 este es un gran pecho terminamos por hoy hemos terminado la pesca el día de hoy así que pueden ver ustedes aquí las capturas hay que ir metiendo el dedo a los animales así que aquí estamos señores aquí fue donde pescamos el día de hoy así que gracias por que me apoyen gracias por mis suscriptores y nos vemos pronto siempre hago esto quiero prestar por ustedes siempre digo eso que vamos a terminar con una oración como siempre gracias a Dios agarramos dos grandes Alejandro agarró uno, yo agarró uno el brother Jose agarró uno bueno agarró varios tuve varios piques diferentes tamaños así es que estamos padres te damos gracias por el día de hoy que es permitido salir con el brother Jose hermano Alejandro gracias te doy por cada uno de ellos por su familia señor por su esposa por su hijo por hermano Jose también por toda su familia señor así como tú nos diste esa oportunidad de llegar a este lago así nosotros regresamos a nuestras casitas mientras tú cuidaste padre de nuestra familia así es que te damos gracias te doy gracias por todo lo que tú haces por todos mis suscriptores por toda aquella gente que me está apoyando y está suscribiéndose y compartiendo mi canal thank you God for everything